Bueno, bienvenidos a un nuevo video y voy a seguir contando la segunda parte de lo que fue Ciudadanía en Italia. Bueno, como conté en el video anterior, había ido... para el que no lo vio, vaya a verlo, lo dejo por acá arriba o por acá. Vaya a verlo así va a poder entender mejor. Fui a hablar con la asistente, le dimos punto por punto hasta que llegamos al punto más o menos 6 o 7. Imagínense que me acuerdo de memoria cuál era el punto, 6 o 7, porque ya estaba inflado a los huevos, ya estaba medio de mal humor. A lo que Francesco Iani me decía, vos tenés que ir con calma porque si vos te enojás es peor. Pero claro, yo estaba desesperado porque no estaba trabajando, me estaba comiendo los agorros y ya había pasado tres semanas, un mes. Ok, me dice, le dimos punto por punto, entró en razón, listo, perfecto. Me dice, bueno, veniste antes de Navidad, todo esto era más o menos el 20 y pico, 21 creo, o 22 de Diciembre, veniste antes de Navidad, así ya te toma la carpeta. Listo, perfecto. A todo esto yo no había firmado el contrato todavía porque, ¿qué pasa? Si yo firmaba el contrato con la casa y después no podía hacer la ciudadanía, no me convenía. Entonces agarré y le dije al de la casa que me espere. Más o menos el 20 firmo el contrato de la casa y ya el 22 voy al comune. Cuando voy al comune para presentar la carpeta, me dice, perfecto, me recibe la carpeta, ingresa todos los datos, bla, 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 y me dice, bueno, ahora tenés que hacer el permiso de sollo. Yo tenía entendido que no era obligatorio hacerlo, pero bueno, cada comuna, hay algunas comunas que te lo piñan y algunas que no. Bueno, listo, voy a hacer el permiso de sollo. Voy a la posta, que para el que no sabe el permiso de sollo, se pide en la posta y es gratis, que es justamente este que dejo en pantalla, pero que igualmente a la larga lo terminás pagando. Bueno, hice el permiso de sollo, me dieron turno para dentro de seis meses para presentarme en la cuestura, a lo cual yo dije, bueno, seguramente me salga antes la ciudadanía que el permiso de sollo, pero vos con la recibuta ya podés estar de manera legal. Es decir, si ya había pasado un mes desde que estaba en Italia, me quedaban 60 días. Entonces, si yo pasaba 61 días y todavía no tenía la ciudadanía, ya era legal porque ya tenía la recibuta del permiso de sollo. Bueno, listo, le llevé la recibuta del permiso de sollo, más o menos el 28 que se lo llevo, porque fue ya después de la fiesta, después de Navidad, y el 28 me toma la carpeta y me dice, bueno, ahora vamos a esperar una semana, así hacemos lo de la residencia y todo. En realidad tendría que pasar el billele, pero bueno, tuve la suerte de que el billele no pasó porque, nada, como tengo a mi amigo acá, Francheco, y esto es un pueblo que se conocen todos con todos, no pasó directamente. Pero bueno, no es factible que pase en todos lados. Lo factible es que pase siempre en el billele, que puede tardar el día 2, llega el día 1, el día 2, hasta, si no me equivoco, 45 días, que es lo que yo no quería, pero bueno, por suerte no pasó. Bueno, nada, el 28 de diciembre me toma la carpeta y me dice, bueno, después de la fiesta, o sea, de año nuevo, mandamos la PEC, y digo, bueno, genial, todo bien. Voy más o menos, me la tengo anotado porque no me acuerdo bien, pasó tanto tiempo, para el 20, exactamente, el 20 de enero, o sea, habían pasado 20 días después de las fiestas, manda la Pimer PEC. A todo esto yo iba al Comune, pero él no quería ser fastidioso porque no los quería poner, hacer que se enojen. Pero bueno, yo ya estaba hinchado los huevos, literal. Bueno, nada, voy al Comune, manda la PEC, esto que el otro, y la manda el Consulado General de Buenos Aires. A mí me parecía raro. Como yo había leído, había visto un video de César Apolioto, de mil cosas interesantes, que lo que hay que hacer es, porque a veces pasa que se filtran los mails y todo eso, es mandar un mail al Consulado, y o a Twitter, mandando el número de conseña, la fecha y la hora en que mandaron la PEC, y la voz, o sea, la persona por la cual saca la ciudadanía. Yo hice eso, me creé una PEC que había una que era por un mes gratis, no la pagué, mandé al Consulado General de Buenos Aires, no me respondió nadie, y mandé al de Twitter. Cuando mando al de Twitter, que es este que voy a dejar acá en pantalla, el Twitter, muy amablemente me responden que ese no era el mail, o sea, ellos no se encargaban de este tipo de trámites y no me podían resolver esa consulta, pero lo que sí sabían es que el mail al que había mandado era el general de Buenos Aires, o sea, que no me iba a responder nadie. Que el mail de no renuncia era este que también voy a dejar acá abajo, para que tenga el Consulado de La Plata o de Cava, capital, le va a servir. Bueno, nada, yo cuando leo este mensaje en Twitter, voy y le muestro el de común y me dice, bueno, bueno, si para la semana que viene no me responde, lo que hacemos es agarrar y mandar a este que es hijos. Todo esto ya había pasado, ¿qué había pasado? Estábamos el 20 de enero, lo mandó, ok, pasó una semana que yo estuve esperando el Consulado, no responde nadie, y a la otra semana fui a decir, le han pasado más o menos dos semanas. Entonces, el 12 más o menos, entre el 10 y el 12 de febrero, manda la segunda PEC, porque obviamente no le respondió nadie, al que dije yo. Bueno, nada, manda la segunda PEC, y más o menos la segunda PEC era directamente la que tenía que mandar, obviamente, porque lo que yo no quería que pase es que esté un mes en el mail del Consulado General y que ni le respondan o que le respondan que no era ese y después tenía que esperar otros 30 días, que es lo que, por lo menos en el grupo de Facebook yo estaba leyendo, eso también, entraba todos los días al grupo de Facebook para ver si habían respondido o no, para ver si me respondan que eso no es. Entonces, nada, iba a comerme un mes o dos meses fácil al pedo. Bueno, nada, más o menos tardaron 30 días en responder y yo dije, bueno, listo, me transcribo el acta, me hago la carta de identidad, el pasaporte, y chao, a la mierda. Bueno, esto no fue así, claramente no fue así. Ya como venía a la mano de difícil, continuó siendo difícil, olvidate. A todo esto ya cuando mandó la segunda PEC y ya había pasado un mes, o sea, cuando ya habían respondido más o menos para el 13 de marzo, por ahí, yo ya estaba laburando, entonces es como que estaba un poco más tranquilo por el tema guita, no me estaba comiendo los ahorros y demás, tenía el tiempo ocupado en otras cosas, entonces es como que más o menos no pensaba tanto, pero al principio me estaba matando de ansiedad, o sea, porque quería la ciudadanía y basta. Bueno, nada, agarre, me dice que van a mandar un mail al consulado, al ministerio de Italia, para asegurarse de que esto es así, que la ciudadanía se hace de esta manera. Yo digo, no puede ser, o sea, si ya respondían de Argentina que ninguno renunció a la ciudadanía, ya está, me tienen que transcribir el acta. Pero bueno, nada, ellos querían estar seguros, por lo que tenía entendido, era la primera vez que lo hacía esta persona, porque esta persona es nueva en el comune, en tema ciudadanía, Argentina se ve, porque de otro país no tengo idea cómo será, pero yo no lo podía creer. Así que nada, aparte venía mi viejo, nos íbamos de vacaciones una semana, entonces es como que tampoco lo quería atarear, si igual de todas maneras yo no lo gastaba. Un mes, esperé un mes, y al otro mes ya, más o menos para el 15 de mayo, le mando, 15 o 16 de mayo, le mando un mensaje, preguntándole qué onda el tema, ¿no? O sea, qué estaba pasando. A todo esto, bueno, ya con el del comune ya había buena onda, al principio, obviamente, yo, como conté, me quería, los quería matar, sinceramente, pero porque sentía que me estaban vulnerando, pero nada, ya había onda. Para el, más o menos, el 15 de mayo, me dice que no le habían respondido del ministerio, y yo le digo, bueno, si no responden es porque claramente no es así. Pero bueno, nada, como había buena onda, no dije nada, directamente agarré, hablé con Francesco, se pude hablar con el síndaco, lo llamamos, y el síndaco me dijo, bueno, venite mañana, que lo solucionamos. Fui al otro día, más o menos el 17 o el 18 de mayo, y ¿qué pasó? Me lo solucionó, porque, o sea, era así, era como yo estaba diciendo. Nada, cuestión que al otro día, el 18 de mayo, más o menos, voy, y cuando voy, ya de buenas, o sea, de buena onda, porque aparte, mi novia no había presentado la ciudadanía en su momento, y yo no quería que se la juegue. O sea, ella, ¿qué pasa? A ella tenía una partida que le faltaba llegar la postilla, ya estaba llegando justo el tiempo del permiso de Sollorno, y me dio una historia ahí que necesitaba un apellido, y yo sí que presente la carpeta. Tenía mal una fecha, pero que era, no, una fecha, no, un apellido, que era una boludez, porque en realidad ni aparecía en el acta, pero si querían joder, podían joder. Entonces, nada, es como que tampoco me quería hacer el loco. Bueno, nada, cuestión que el síndaco me arregló todo, me solucionó todo, gracias a Dios, y me dijo, hablé con el del anágrafo, y me dijo, bueno, venite, por favor, o sea, me dice, ya esperaste tanto tiempo, ahora van a ser las elecciones, más o menos el 31 de mayo, si no me equivoco, o el 30 de mayo era, ya van a ser las elecciones acá, por no sé qué cosa, y si podés venirte después, porque voy a estar muy ocupado. Le dije, sí, dale, no hay problema, él me dijo, mirá, ya esperaste tanto tiempo, que esperar una semana más, dos semanas más, no te va a hacer nada. Y la verdad que no me hacía nada, porque mi novio no le había presentado la carpeta, ya estaba laburando, y aparte de eso, él chabón de comunes había, yo estaba laburando en negro, entonces, es como que si quería, me podía cortar al medio, por decirlo de alguna manera. Así que nada, la mejor también, por ese sentido. Bueno, le dije que sí, pasó el 31 de mayo, pasó una semana, no me llamó, y voy yo, viste, más o menos para el 10 de junio, y me dice que esa semana la cheva estaba en el comune y no estaba trabajando más, que estaba él solo, que si por favor podía ir la semana que viene, y él el 20, me transcribía el acta. Así que nada, llegó el 20, me transcribió el acta, todo perfecto, todo bien, ya por suerte salió todo bien, después de tanta espera, no sé qué tiempo contar, de cuánto me tardó la ciudadanía, si es de la primera vez que llegué al pueblo, el 19 de noviembre, o la primera vez que me aceptaron la carpeta, que fue más o menos para el... ¿cuándo fue? El 28 de diciembre, o no sé, cuando quieran ustedes. Yo considero que, más o menos, me tardó seis meses, ¿por qué? Porque ellos no sabían hacer el trámite, no estaban muy atentos con el trámite, quizás fue un caso que nunca les pasó, lo de mi bisabuela. Pero nada, en parte los entiendo a ellos, porque, nada, tienen que hacer su laburo, estaban atareados, ponele, lo entiendo por partes, digamos. Porque, aparte, sé cómo se manejan también en Argentina el tema de la intendencia, o sea, no más sé cómo se llama, el registro de Argentina es completamente igual, o peor, entonces es como que ya vengo de lo mismo, vengo acostumbrado, entonces, nada, es como que ya está. Y, aparte de todo, es que lo que a mí me tardó en hacer dos meses, a mi novia se lo hicieron en dos semanas, o sea, él tomó la carpeta, mandó, pasó, le hizo que no pase el bisle, directamente él. Y le tomó la carpeta en lo que es dos semanas, y mandó la PEC en dos semanas. Pero bueno, nada, eso también en parte fue porque yo le rompí tantísimo las bolas, nada, así que, qué sé yo, fue una experiencia, 6, 7 puntos, digamos, 6, 7 puntos, pero, qué sé yo, nada, ya me llegó la ciudadanía por suerte, así que muy, muy, muy contento, y, nada, quería decir que tiene la posibilidad de hacer la ciudadanía en Italia, que se anime, aunque sea en Argentina también, no importa que te muere más tiempo, pero bueno, que la haga, porque es muy importante, te abre mil puertas, y hay mil cosas que vos, gracias a la ciudadanía, podés lograr. Así que, nada, espero que les haya gustado esa experiencia, si les llega a pasar lo mismo que me pasó a mí, nada, van a saber qué hacer, siempre vayamos la circular K28, y, nada, espero que, nada, les haya gustado el vídeo, muchas gracias, y no, nada. Me da bastante, o sea, son 5 o 10 minutos, te mojas un poquito si vas adelante de todo, así que, nada, si no te querés mojar, como por ejemplo yo, yo terminé de mojarme los pies por unas zapatillas, eh, soy bastante fastidioso con eso, no vayas adelante de todo, pero, tampoco que te mojas mucho, pero la verdad, muy bueno, muy, muy, muy bueno, y la espera no es tanta, fueron 10, 15 minutos.